¡Suscríbete al canal! 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 Al fin que sea, debería haber imaginado que no sería tan fácil. Bien. Primero me encargaré de vosotros. ¡Vamos! ¡Acércate! ¿Has luchado alguna vez contra un brujo? ¡Vamos! ¡Vamos! Si no hayas sometido a más monstruos, tengo que ir con cuidado. ¡Huesos fuertes! Aquí no parece que haya nadie con problemas de hambruna. Ahora, muéstrate. ¡Vamos! ¡Juice! ¡Muy pesa un pesco y debería poderlo! ¿Eso es todo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vamos, acércate. 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 Vamos. 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 Vamos, acércate. 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 ¡Suscríbete al canal! Los materiales son muy fuertes. Debería enviárselos a la comisión. Puede que les ayuden en sus investigaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la estrella más brillante. No se queda mucho tiempo en el mismo sitio. En cuanto te decidiste del Lesen, ya estaba con otro asunto. Pero te manda saludos. Toma, tu recompensa. Una generosa cantidad, pero no serviría de nada en mi mundo. Dádselo al cazador. Al fin y al cabo, no habría cazado a Lesen sin su ayuda. Y esto también es para él. ¿Y qué es? Una piedra rúmica. Un objeto mágico de nuestro mundo. Que podrán utilizar nuestros cazadores, aunque no sepan usar la magia. Si un Lesen volviera a aparecer, decirle al cazador que invoque ya más con ella. Bueno, buena suerte. Cuidaos. 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 Cuidaos.